Los Pumas volvieron de su preparación física en Estados Unidos y continúan preparándose para el debut en el Rugby Championship el 18 de agosto en Sudáfrica frente a los Springboks. Esta será la segunda participación del equipo entrenado por Tati Filan y uno de los históricos del plantel, Horacio Agulla, hace referencia a su ansiedad previa al debut. Me sigue dando esas cosquillas, quizás lo encarás de otra forma por la experiencia como decís vos, pero la verdad que esa sensación sigue estando ahí firme y el día que no la tenga más tendré que dar un paso al costado, pero hoy está bien puesta. Por su parte el rosarino Juanimov cuenta lo que significa estar peleando por un lugar dentro de los 15 titulares en este equipo. Para mí estar peleando un puesto con estos dos cracks realmente es muy positivo, que me pongan a la altura de ellos es realmente positivo. Quizás quiere decir que es un laburo que se está haciendo bien, se están haciendo bien las cosas y si yo estoy cerca de ellos quiere decir que ellos están en un gran nivel, eso me deja contento y tranquilo.